El presidente Donald Trump vinculó la ayuda económica por la pandemia a las políticas migratorias, esto al señalar que es posible que los estados y ciudades, algunas ya establecidas como localidades santuario, que no acaten las medidas migratorias federales, podrían no recibir la ayuda por parte del gobierno. De igual forma, el mandatario escaló sus acusaciones contra China y contra la Organización Mundial de la Salud por no haber evitado, según su opinión, la propagación de este nuevo coronavirus. Por otra parte, autoridades sanitarias anunciaron que el medicamento Remdesivir ha demostrado ser efectivo en el tratamiento de pacientes con la COVID-19, esto al disminuir el tiempo de recuperación de los mismos. El Remdesivir aún está en fase experimental, se administra por vía intravenosa y está diseñado para interferir con una enzima que reproduce el material genético viral. Y es que el tiempo corre, al igual que corren las ganas de encontrar una cura, toda vez que una segunda ola de este nuevo coronavirus aquí en Estados Unidos podría ser inevitable, según el doctor Anthony Fauci, epidemiólogo miembro del equipo de trabajo de la Casa Blanca. Esto siempre y cuando no se sigan las recomendaciones en materia de salud en el momento de reabrir la economía. Según los últimos datos divulgados por la Universidad Johns Hopkins aquí en Estados Unidos, se han contabilizado más de un millón 38 mil casos confirmados de este nuevo coronavirus y cerca de 61 mil personas han fallecido por la enfermedad. Desde Washington, con la agenda informativa del día, soy Nathalie Salas Boitero, de La Voz de América.